Bienvenidos a un nuevo video para el canal antes de empezar con este te invito a que le eches un vistazo a unos tips que te recomendaré y unos consejos para que te puedas hacer un tangamero oficial para ser parte de este gran proyecto de futuro primero suscribirte y darle a like a nuestro canal todos siguenos en instagram facebook y en twitter por supuesto estamos como tangamero oficial porque ser parte del tangamero oficial es PUTA QUE OFERTO bueno sin mas comencemos con el video y con todo vamos EMPPERE leirim y con todo y con todo y con todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!